Amigos de Al Centro y Pa' Adentro sean bienvenidos a un episodio más, hoy estaremos reaccionando a un jugador costarricense, Jafet Soto, que ha pasado por varios clubes, incluyendo algunos mexicanos, ha ido, ha venido, ha jugado con selección. Un delantero muy versátil, que tenía una muy 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 buena zurda y que yo en lo personal le tengo un gran afecto porque jugó para mi equipo el Atlas en México. Se recordará por acá, por estos lugares de Guadalajara, así es que vamos a darle play y ver qué tal, qué tal viene el buen Jafet. Y si no es preámbulo, vamos a ver sus acciones, a ver qué tanto traía. Aquí estamos ya viendo las acciones de Jafet Soto, creo que esto es un juego con selección contra México, vistiendo, ¡ah, qué golazo! Ah, esto es en Azteca. Yo lo dije, yo lo dije aquí primero, tiene una zurda privilegiada. Ahí lo tenemos jugando contra la selección. ¡Ah, no, bueno! ¡Qué buen gol, eh! ¡Qué buen gol contra México! Contra México se motivaban los amigos chicos, eh. Desbordando por la banda derecha. Igual, este es con selección de Costa Rica. ¡Oh, qué finta! ¡Qué finta y qué golazo! Agarró adelantado al portero. Ah, es que Jafet lo que tenía era una pierna educada. ¡Buen gol, eh! Me gustó ese gol. Nada más. Eso también me acuerdo. ¡Ah, qué golazo! Se ve que era de los que tenían buen ojo al momento de tener el balón en los pies, tenía buen ojo, observaba bien su panorama. ¡Qué golazo! De eso también me acuerdo muy bien, que tenía muy buen recorte, muy buen recorte. ¿Este es con Monarcas o con quién estaba jugando? Aunque jugó con Morelia. ¡Ah, el Atlético Morelia! ¡Ve nomás! Es que le pegaba sabroso, eh. ¡Ah, y la derecha! ¿Qué me dicen? No se quedó atrás. También de derecha lo podía hacer. ¡Qué bueno zapatazo soltaba! ¡Qué rorzote del defensa! Se la dejó y lo aprovechó bien. ¡Vean esa asistencia que le ponen! ¡Ve nomás ahí! ¡Ah, bueno! El portero es como... ¡Ahí salió a atrapar gallines! ¡Ay, aprovechando el errorzote del portero se la comió! ¡Y qué gol! ¡Wow! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Se ve que tenía olfato. ¡No más, ve nomás! ¡Ah! Se puso nervioso. Le pegó medio calcetinazo, eh. ¡Sin tomar vuelo! ¡Uno, dos pasitos y vámonos! Les dije que tenía una zurda privilegiada. ¡Les dije! ¡Toc! No, es que si lo que tenía era una pierna educada y el 10. Siempre el 10. Yo recuerdo a Jafet Soto con el 10 siempre. Creo que es del Herediano, ¿no? Se parece al del Morelia. ¡Qué golazo arriba de la barrera! Tenía un pie extraordinario este vato. ¡Oh! ¡Otro. Es que el muchacho le pegaba y la ponía donde quería, eh. Que si fue casualidad, ¡ahí está otro! ¡Ahí está otro! ¡Se los dije! ¡Se los dije! Y ninguno hubiera llegado, eh. ¡Otro golazo! ¡Los tiros libres! De verdad, como Dios. Como Dios mismo los hace. ¡Puros tiros libres! ¡Otro! ¡Igual! ¡Vámonos! ¡Golazo! ¡Ah, bueno! Es que traía un guante en la pierna al muchacho, eh. Le pegaba a Jafet. ¡Ah, qué jugadorazo! ¡Qué jugadorazo! En definitiva, se los dije, lo reafirmé. Vimos a Jafet Soto, una zurda privilegiada. Gracias, Jafet, por haber estado en el Atlas. ¡Vámonos! Y mis impresiones, la verdad es que Jafet Soto era un jugadorazo que tenía el poder de poner el balón donde quería. Entonces, este, me gustó mucho Jafet en sus tiros libres directos, siempre poniéndola al ángulo, un pasito para atrás. Bien, bien, Jafet. Sin duda alguna, un jugador con olfato de gol es lo que me acabo de topar, pero me llamó mucho la atención en todo el video la pata que tiene para pegarle. Le pega, de verdad, como pocos he visto en Latinoamérica que tienen ese pie. Me gustó mucho Jafet Soto, es de los videos que más he disfrutado porque me gustan los jugadores que le pegan bonito al balón, los jugadores que tratan bonito la pelota, a mí me gustan mucho. Y esto ha sido todo en esta reacción de al centro y para adentro. Recuerden que vamos a estar teniendo más contenido de fútbol centroamericano. No se despeguen de nuestro canal en Sportsnomics. Si les gustó el video, denle like, compártanlo con sus amigos, suscríbanse al canal y no se olviden de activar la campanilla porque vamos a estar teniendo buenas notificaciones de buen contenido. No se pierdan lo que viene porque ya está a punto de arrancar la mayoría de las ligas en Latinoamérica. Y se viene fútbol del bueno, señores. Nos vemos en la próxima. ¡Adiós!